Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de Aprende Enfermería. Este vídeo va dirigido para aquellas personas que tengan la glucosa alta y quieran reducirla rápidamente. Os voy a dar 5 consejos que seguramente os va a ayudar para reducir la glucosa en vuestra sangre. El primero de ello es beber mucho líquido. Beber abundantes líquidos ayuda a reducir los niveles de glucosa en la sangre, ya que gracias a la hidratación se reduce y se elimina más rápidamente. Cuando me refiero a beber líquidos me refiero más bien al agua natural. No recomiendo tomar otros tipos de líquidos, como pueden ser zumos o refrescos, ya que esto contiene grandes cantidades de azúcar. Lo segundo que podéis hacer para reducir los niveles de glucosa es hacer ejercicio físico. Esto sucede porque cuando hacemos ejercicio físico, nuestros músculos están realizando una gran actividad. Entonces al realizar esa actividad necesita un aporte de energía extra. Y esta la consigue de la glucosa que tenemos en la sangre. Por esta razón un poquito de ejercicio diario, no mucho, es decir unos 30 o 40 minutos caminando o haciendo un poco de deporte, sería suficiente. El tercer consejo que os doy es reducir el consumo en vuestra dieta de carbohidratos complejos. Entre los alimentos que más carbohidratos complejos tienen podemos encontrar la pasta, el pan, el arroz, la patata, entre otros. Estos alimentos, como ya sabéis, contienen carbohidratos complejos. Nuestro cuerpo transforma los carbohidratos complejos en azúcares simples, como la glucosa. Esta glucosa o azúcar simple se queda acumulada en la sangre, lo que hace que vuestros niveles de glucosa aumenten brásticamente. Es por ello que se necesitaría un aporte extra de insulina para que esta glucosa pase a las células. Por eso recordad que siempre los carbohidratos complejos van a subir los niveles de glucosa, así que reducir y moderar su consumo. El cuarto consejo que os doy es reducir los niveles de estrés. Está demostrado científicamente que los niveles de estrés aumentan las hormonas como el glucagón o el cortisol. Estas dos hormonas aumentan los niveles de glucosa en la sangre. Es por ello que necesitamos aprender técnicas de relajación para reducir los niveles de estrés y así no aumentar los niveles de glucosa en sangre. Es muy importante. Y por último, si tenéis un pico de glucosa alto, lo más común es utilizar el medio farmacológico. Seguramente, si sois diabéticos, tendréis pautada una dosis de insulina rápida en caso de pico de glucemia. Es por ello que el tratamiento farmacológico sería muy importante utilizar para reducir los niveles de glucemia en sangre. Utilizad la dosis pautada por vuestro médico. Y no más. Pues estos son los 5 tips que podéis utilizar para reducir los niveles de glucemia en la sangre. Dejad un fuerte like si os ha gustado, suscribíos al canal y nos vemos en el siguiente. Adiós.